Buenas, estamos en este momento, en el convivio, en el caso de todo el periodo, en el taller de la disposición de Cipro Aquino. Ya la presión ahorita se está movilizando para el máximo efectivo. Y después de esto, vamos a volver a lo que es el taller de Cipro Aquino. Voy a intentar escoger unos alturas necesitos en estos libros, para luego poder relatar los libros. Así que, incluso... Un libro ya tiene muchas firmas, en la edición de Cipro Aquino, la revista que acaba de encontrar, cuando muestra la cultura, suerte también a la democracia del mundo. Y... El lado al lado de detrás está prácticamente López Alcavo, y el lado que trae que quiera. En Rápido. y en el otro lugar, en el otro lugar. En el 5 de mayo, en el 5 de mayo. Ahí está la persona. Bueno, con el momento, en el momento que ha mencionado, que acá no es que había ocupado la materia de la jardina de sangre. Incluso, de partida, sin importar lo culturista que sea, mencionó más o menos cómo vamos a hacer o cómo podría pasar la formación de un padrón electoral aquí en el Salvador para que haya idea. El Salvador mencionó, hizo mención en una publicación que posiblemente esté así, ya que ellos tienen que ver a contacto, tanto en Alemania, en España, en Asia, donde le dicen que el padrón se puede lograr por medio de una aplicación. Es muy importante, muy interesante, muy interesante para que también el país, tanto como ahora, vaya evolucionando, también mencionó sobre los lineamientos que están plantando en el exterior, y también entonces, que prácticamente están sintiendo parte de las directrices y directores de una realidad como parte del peligro, como estructura del cambio del peligro. Más sin embargo, el territorio tiene una complicación, porque esto va a... No hay que mencionar, no hay que mencionar, no hay que mencionar, no hay que mencionar, pero no hay que mencionar, no hay que decir, no hay que decir. Esto acaso, que ha mogollón, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, está agarrillo, para我是Lλά, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir Cada uno de los departamentos tiene su sitio y su gente, sus grupos, sus seres, cada uno de ellos puede funcionar como mejor la carezca. Es un debate muy importante hacia la democracia. Mencionaba también en este latino la importancia de los debates públicos, de las personas que se van a introducir en la competencia de las candidaturas que se tienen para el 2021. ¿Cuáles son estas contribuciones? Ya sea diputados o incluso postulaciones hacia posibles candidaturas de alcalde. Así que, esto se va a lograr hasta este momento. El ambiente estadounidico, prácticamente al ser, han ganado 500, 600, pues posiblemente hasta 800 más zonas en este segmento. Así que, hoy, incluso mencionaba que esta correspondencia la estaban preparando nada más que a 30 personas. Y se salió de control. Gracias a Dios, ha venido muchísimas personas jóvenes, también jóvenes adultos, agregándose a este bonito taller, a esta convivencia. Así que, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido, a las personas que están en línea, que se están transmitiendo, o se están transmitiendo, o se están transmitiendo, esta convivencia por parte de Silvio Aquino, en la página de Dubla Cacheco, para la persona que quiera seguirla en las redes sociales de Facebook. Ahí está Dubla Cacheco. 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 Y también, eh, vamos a subir este video en la YouTube en la canal de Instagram. Aquí está muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo momento con más del taller de Silvio Aquino. Chao. 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 Chao.